¡Suscríbete! Desde una banda, desde un pequeño grupo hasta las mezcladoras más grandes para, no sé, 128 canales simultáneos en entrada física. Entonces si quieren vengan para que vean los nuevos productos. La nueva serie de Zed, por ejemplo, la Zed i10FX que es una mezcladora pero también es una interfaz de audio. Entonces para gente que a lo mejor tenga una banda que quiera grabar, que haga, no sé, podcast, le puede servir. Zed no es una mezcladora muy accesible, cuenta con efectos que los hace Allen & Hid. De hecho todos los efectos de la serie Zed los hace Allen & Hid, son este propios de la marca. O si en un momento dado quieren un formato más pequeñito pero sin interfaz de audio, tenemos la Zed de 6 canales. Tenemos 2 preamplificadores y 2 estéreo. Si Allen quiere algo diferente de Zed que, bueno, eso es como un producto no tan nuevo pero reciente. Está la Zed 1000, que es una mezcladora amplificada, los 1000 watts, que es comúnmente lo que utilizan los sistemas de, no sé, bocinas de 12 o 15. Tengo un ecualizador donde yo lo puedo mandar a monitor o lo puedo mandar a estéreo. Para toda la gente que a lo mejor no quiere cargar tantas cosas pero bueno, quiere un sistema completo y compacto. Que sea integral. Que sea integral exactamente. Igual cuenta con una interfaz de audio. Aquí lo que voy a ver en Zed, las que tienen los extremos en rojo, es que puedo grabar L&R o puedo grabar tal vez auxiliar como en esta. Prácticamente toda esta familia me da esa chance de poder yo ser flexible con lo que se está grabando o con lo que está regresando. Puedo regresar tal vez lo que está en la computadora a un canal estéreo. Entonces igual tenemos, sigue siendo la familia Zed 12FX o ya alguien que quiera, no sé, más canales donde a lo mejor haya salidas directas. Que eso le gusta a la gente, la 428. Por ejemplo aquí, si pueden ver, las salidas directas para gente que a lo mejor hace monitores o que quiera hacer una grabación multitrack con su interfaz de preferencia lo puede hacer con estas salidas directas. Si quieren de este lado nos vamos chicos, para el lado de las digitales. Tenemos de la serie Q, Q32, que es la que más entradas tiene de la familia Q. Y la Q-Pack que es prácticamente el mismo motor que está arribita, el mismo motor de 32 canales. Pero yo la puedo utilizar con un iPad. Puedo utilizarla con un iPad, puedo también utilizarla con su pantalla Touch, por ejemplo. Si tengo que procesar algún efecto, tengo que mover, tengo que hacer alguna cuestión, todo lo controlo con la pantalla táctil. Y sigo teniendo el motor de 32 canales. Alguien que quiera un sistema compacto, que quiera grabar el multitrack. Es una serie muy amigable, súper amigable. ¿Sería como una versión rack esta? Es correcto ser una versión rack, que puede ser a lo mejor alguien que haga cosas de cine, a lo mejor cosas de televisión. O alguien que simplemente necesite algo muy muy portable, que tal vez el auto donde se mueva sea muy muy reducido. Claro, la mayor bondad es la portabilidad de este sistema. Es correcto, y la portabilidad junto con los canales simultáneos de procesamiento, que tengo 32 canales. Entonces son las dos cosas de tener portabilidad y que también es, vaya, ahora sí que es un motor fuerte, es un motor bastante potente. Perfecto. De este lado, vámonos hasta acá. Con la serie GLD, que es una serie que ya ha estado en el mercado un ratito, que es muy muy amigable. Por ejemplo, aquí podemos ver cosas que podemos hacer. Grupos de canales que yo quiera, a lo mejor, no sé, por ejemplo, en este caso comparten el fader. Yo puedo decir qué cosas compartan y cuáles no. Asigno que estos sean del 1 al 7, la primera capa. Y puedo tener los faders que simultáneo, cuando yo muevo alguno de ellos, esos 7 hasta 8 puedo tener. Se muevan o pueden compartir cosas como filtro pasa alta, con puerta o ecualización. También puedo hacer que compartan esas cosas en el proceso. Se fijan, es la misma ecualización. Y si yo muevo uno, puede ser, servir para Tom, no sé, a lo mejor alguien que tenga un conjunto de coros, etc. Digo, está muy muy amigable. Es una de las cosas, porque hace muchas cosas de esta máquina. Y de esta manera agilizas demasiado el trabajo. Sí, Allen, aquí lo que tiene es que está pesado para usuarios. ¿Qué es lo que pasa con los ingenieros cuando están haciendo en vivo? Que hay muchos elementos de error. Entonces, Allen, aquí lo que trata es hacerle la vida más fácil a esos ingenieros. Que sus elementos de error, que siempre va a haber, sean mínimos. Que haya menos puntos de chequeo. ¿Esto qué quiere decir? Yo para configurar cualquier cosa de la máquina de GLD 112 o GLD 80, no necesito más de 5 pasos para llegar a alguna opción. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor, no sé, quiero configurar tal vez, no sé, por ejemplo, este banco, que es el banco número 2. Y está en la capa, vamos a poner en la capa D. Si se fijan, no hay nada. Aquí me está diciendo que no hay absolutamente nada, pero yo puedo hacer una mezcla. A lo mejor hay una batería ahí y tal vez necesito que esa batería que tiene un efecto, que a lo mejor es un DSA, lo vea en esta capa. Si se fijan, ustedes se han usado un iPad o un teléfono, es tan sencillo como jalar y arrastrar, y también a su vez para poderlas quitar. Entonces, esto es prácticamente como la gente lo sabe hacer. Perfecto. Y nos seguimos al sistema más nuevo, que es D-Live. D-Live, hay que recalcar que el tipo de proceso es diferente a algunas o de la mayoría de las marcas de prestadoras digitales. D-Live usa una generación que se llama FPGA, de procesadores, que a diferencia de un DSP común y corriente, que se dedica a hacer solamente un funcionamiento, el FPGA toma personalidad. Ahora es un poquito más difícil trabajar con esa tecnología, pero es una tecnología que puede hacer operaciones paralelas, por decirlo así. Entonces es un motor completamente diferente. Aquí el proceso lo va a hacer el Stagebox, como luego los conocen. Aquí tengo uno de 64 entradas, 32 salidas. Y de este lado tengo cosas muy interesantes, por ejemplo, cosas sencillas que puedo hacer. Yo por canal puedo insertar antes de la ecualización y de la compresión. Puedo poner tal vez, no sé, un compresión multibandas. No sé, puedo desasignarlo. Puedo poner, no sé, algún efecto externo que me dé chance de escogerlo. Lo que normalmente utilizamos nosotros es este, este compresor multibandas. Y lo puedo poner antes o después. Esto lo puedo hacer en la mayoría de los canales sin tener que quitar efectos como en otras marcas. Ah, bien, bien, bien. Yo aquí no tengo que sacrificar mis 16 efectos si necesito utilizar compresores multibandas por canal. Eso es muy importante. Y los efectos son muy amigables. Por ejemplo, tengo este es un D10, un compresor multibandas. Tengo cosas interesantes como, yo no me puedo echar aquí el comercial, pero una cosa que se llama Transient Designer, que les hace una compañía alemana para poder estirar o acortar un transiente para Tom's, Tarol, etc. Lo tengo aquí. No sé, algo más, no sé, por ejemplo, un Tap Delay. Lo puedo hacer directo de la pantalla. Vaya, algo que les ha gustado mucho a ver aquí en todas nuestras mezcladoras digitales es que, por ejemplo, yo tengo un auxiliar. Y puedo llamar un ecualizador gráfico de ese auxiliar. Entonces, tengo las 32 bandas. Aquí tengo 31, doy a la otra sección y me manda hasta 16 kHz, regreso y otra vez a LGR. Entonces, tengo compresión, tengo ecualización paramétrica y gráfica. En todas las salidas, no son matrices, pueden ser grupos o pueden ser auxiliares. La verdad es que es, a la energía de una compañía muy cercana a la realidad de que el ingeniero lo que necesita es tener un equipo, un sistema, un software que sea sencillo de configurar, que sea rápido, que sea amigable. Y ahí sí estamos en el primer lugar. Ahora sí que si la gente quiere algo que no le esté pasándose horas leyendo un manual, a la energía de la opción. Por último, solo me voy a comentarles, tenemos el sistema M1. A diferencia de la competencia, aquí sí puedo tener 40 canales. El sistema M1 es un sistema muy amigable hecho para músicos, porque los músicos no son ingenieros. Los músicos necesitan nada más seleccionar, si quieren a lo mejor cambiar de nivel o panel, sin tener que ver números o cosas de ese tipo. Por ejemplo, tengo un pequeño ecualizador gráfico, igual sin nada, nada más graves, medios, agudos, un limitador. Y también tengo un micrófono integrado. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor alguien que se pone los in-ears necesita escuchar, alguien que se acerca, necesita tener un poquito de control. O a lo mejor es un baterista que ya perdió, está tan aislado que ya perdió un poquito el feeling del escenario. Ok, puedes abrirlo y lo que entra de ese micrófono regresa al canal del M1. De hecho, también, por ejemplo, para bateristas, si pueden grabar un poquito acá atrás. Tengo, perdón, aquí está de este lado de la entrada. Una entrada auxiliar, ¿esto qué quiere decir? Solamente el músico, si quiere, puede escuchar a lo mejor su guía o su pista, puede meter un teléfono. O, por ejemplo, un baterista puede meter un metrón. Un clic, ok. Es correcto y lo puede mezclar con las demás entradas. Yo solamente aquí tengo 16, pero recuerden que aquí tengo la opción de que eso es como una capa. Y puedo tener hasta 40 entradas simultáneas. Digo, eso es un poquito de lo que hace Allen aquí. Y, bueno, pues estamos aquí para aclarar todas sus vidas. Estamos en el día de mañana. Claro, este último gadget me encantó porque, como dices, muchas veces nos dedicamos a lo mismo, pero el músico no es ingeniero y el ingeniero no es músico. Entonces, aquí estamos haciendo una comunión que me parece que es fantástica y que yo no he encontrado en otras marcas. Te agradezco mucho la atención. ¿Las redes sociales tuyas y de la marca para que estemos al pendiente? De hecho, para capacitaciones o cosas técnicas, a lo mejor sale un nuevo firmware o algún nuevo producto a través de Allen & Heat en México en Facebook. Ahí nos pueden seguir y digo, estamos a la orden. Ahí también contestamos los mensajes. Muchas gracias. Señoras y señores, Allen & Heat, César Estrada Producciones en el 2017. Seguimos cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!